Hace pocas semanas en las reuniones que hubo de la Unidad Democrática se llegó a un acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas en las cuales se convocó al país a una lucha que tiene que ver no solamente con la protesta de lo que significa la indignación de un pueblo frente a un paquetazo que nos está imponiendo el gobierno que está generando un caos en la calidad de vida de los venezolanos, sino también hacer de esa protesta, de esa inconformidad una organización popular que pueda movilizar y convertir esto que han llamado una polarización entre oposición y gobierno en una lucha de todo un pueblo por mejorar su calidad de vida. En pocos meses nosotros tenemos una convocatoria nacional a un nuevo proceso electoral. Es el proceso electoral más importante en términos de las instituciones públicas del país porque es la Asamblea Nacional, que es el ente que designa fiscal, Contralor General de la República, Tribunal Supremo de Justicia, que en definitiva puede hacer reformas constitucionales, que aprueba los presupuestos y los créditos, que investiga al gobierno nacional y que se convierte en el contrapeso del poder ejecutivo. Durante 15 años esta institución ha estado secuestrada por el gobierno nacional. Y algunos te preguntan y te dicen, bueno, ¿y para qué sirve la Asamblea Nacional si para nosotros ha sido inútil? Y la gente tiene que saber que durante esta Asamblea Nacional, por la mayoría oficialista que ha habido, se aprobó una ley habilitante para que Nicolás Maduro pudiera manejar el país a su antojo durante este año y medio y nos llevará a la profunda crisis social y económica que hoy estamos viviendo. En esta Asamblea Nacional se aprueban créditos adicionales a diestra y siniestra que terminan sin tener ningún tipo de control, en bolsillos de quién sabe quién y que no se traduce en beneficio para nadie. En esta Asamblea Nacional se han aprobado todos los convenios de endeudamiento del país, de reparto petrolero a otras partes y por eso es tan importante tener una Asamblea Nacional que sea un motor de cambio. ¿Cómo? A través de la organización popular, a través de la protesta ciudadana, que tenga contenido social. Yo me he conseguido, a lo largo y ancho del país, gente en todas las colas cuando vamos, por ejemplo, a recorrer Venezuela. En Puerto Ordaz estuve caminando en una cola de gente que llenaba sus bombondas de gas en colas que pudieran durar 5 o 6 horas. Lleguía a ver a personas hasta de 80 años haciendo la cola, cargando sus bombonitas de gas. Imagínate tú lo que significa eso. Y mucha gente vestida de rojo, con franelas del expresidente Hugo Chávez que te decían, nosotros no queremos seguir viviendo esto. Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos un gran reto, sumar a toda esa gente que antes votó por el oficialismo y que nos vea a nosotros como alternativos. Precisamente esa es la pregunta. ¿Cómo asumir ese reto de capitalizar el descontento y no generar más desesperanza aprendida en el marco de lo que ha vivido en los últimos años la oposición venezolana? Y también tengo un planteamiento que hacerle. Usted hablaba de las decisiones que se han tomado en la Asamblea Nacional durante estos últimos años, pero recientemente se publicó en un diario de circulación nacional un trabajo especial que hablaba de la ausencia de los diputados de la oposición a las sesiones del Parlamento. ¿Cómo hacer que exista un verdadero compromiso entre los diputados que a pesar de que no sean mayoría de la Asamblea Nacional, sencillamente cumplan con su trabajo y asistan a las sesiones? Bueno, es que el trabajo del parlamentario, además de asistir a las sesiones, además de asistir a las comisiones en las que formamos parte, es también en una Asamblea Nacional absolutamente atípica como esta, donde se ha perdido la institucionalidad y donde la violencia y la confrontación ha sido la marca de esta gestión del señor Cabello, pero no ha habido ningún tipo de aprobación de leyes, también tiene que ver con la lucha de calle que tenemos que dar. Nosotros hacemos asambleas permanentemente en la calle, en lo que es el parlamentarismo de calle, y hemos hecho desde nuestro partido lo que se llama la Operación Lupa, que es denunciar en la Asamblea Nacional y en la calle también las obras inconclusas de este gobierno y los daños que se le han generado a la gente. Entonces, creo que el trabajo parlamentario trasciende en este momento el trabajo meramente de asistir a las sesiones y se convierte en un trabajo mucho más de difusión de un planteamiento distinto al que ellos tienen. Por eso es tan importante ganar el proceso electoral, reinstitucionalizar la Asamblea Nacional y desde allí, por ejemplo, nosotros estamos reiniciando, el día de mañana deberíamos estar reiniciando las sesiones de la Asamblea Nacional. ¿Qué pienso yo que deberíamos hacer si tuviéramos una mayoría distinta a la que hoy existe? Investigar por qué el gobierno nacional quiere vender sitio, una empresa que le genera dividendos al país por cerca de mil millones de dólares. ¿Por qué razón ese bien que es patrimonio de todos se va a vender por decisión del gobierno nacional y no por una decisión de todo el país? Yo quisiera que en esta Asamblea Nacional y en este reinicio de sesiones pudiéramos discutir por qué han muerto de forma violenta 85 funcionarios de seguridad en lo que va de año. ¿Por qué una niña de 10 años pierde la vida con un tiro? ¿Por qué en Venezuela han aumentado los alimentos y las bebidas no alcohólicas en 91% en lo que va de año? Hoy que están iniciando tus hijos, nuestros hijos, clases, resulta que la lista de útiles escolares aumentó entre 100 y 300%. Tenemos la inflación más alta de los últimos 18 años y todo eso deberían ser los temas que a la gente le interesa que se discutan en la Asamblea Nacional. Pero una mayoría secuestrada por el gobierno nacional es muy difícil que eso se pueda dar y por eso nuestra lucha tiene que ser en la calle con parlamentarismo de calle y organización popular para derrotar a este gobierno. En el marco de ese receso parlamentario, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuál es la agenda que lleva la oposición una vez que se reanuden las sesiones en el Parlamento? Porque ha habido duras críticas de que la Asamblea Nacional en los últimos tiempos se ha dedicado a la aprobación de créditos. ¿Cuál piensa usted debería ser la prioridad y cuál es la agenda que lleva la oposición una vez que se reanuden las sesiones en la Asamblea? Por cierto, aprobación de créditos que terminan en plata, que se despilfarra y no terminan en obras concretas para la gente. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, que en este periodo de sesiones pudiéramos discutir la ley de producción nacional. No puede ser que Venezuela, a través de una política de Estado que ha tenido el gobierno durante estos 15 años, ha destruido la capacidad productiva del país. Y ha hecho de la expropiación y la confiscación un mecanismo bajo el cual los venezolanos han visto cómo la oportunidad para desarrollar en Venezuela capacidad de producción se ha visto en el suelo. Comprar todos los alimentos afuera no es posible que sea la política de este gobierno. Y lamentablemente cuando le faltan los dólares entonces tenemos el desabastecimiento que tenemos. Deberíamos estar hablando de esa ley. Deberíamos hablar de la reforma a la ley de alimentación para darles cestatiques a pensionados y jubilados que ellos no han querido discutir. Deberíamos entrar en un proceso de investigación e interpelación del equipo económico para averiguar por qué razón en Venezuela estamos en esta crisis económica tan grave y que están haciendo ellos y asuman su responsabilidad. Deberíamos promover un gran acuerdo nacional. Quienes están de un lado y del otro para hablar de un verdadero desarme y de una ley de protección a los familiares víctimas de la violencia. Es decir, hay muchos temas que dejando la política a un lado o la confrontación o la polarización pudiéramos llegar a acuerdos en función del país. Pero este es un gobierno cerrado a la discusión y por eso es tan importante que el pueblo pueda rescatar la Asamblea Nacional y hacer de esa institución una institución que sea el motor de cambio. En el marco de esa estrategia que usted denomina arrasar en la Asamblea Nacional, rescatar la Asamblea Nacional, revisando las declaraciones que usted daba ayer, hay dos tácticas que salen a la luz, ¿no? Una es la ruta de calle con mira a las parlamentarias y la propuesta de primera justicia de una plataforma única de cara a las parlamentarias. Yo le pregunto, ¿esta ruta de calle implica protestas? ¿Cómo hacer que estas protestas no desencadenen violencia? Y si usted va a asumir la responsabilidad de lo que significa esta convocatoria de calle, comprendiendo la experiencia de lo que vivió Leopoldo López, luego va a ser unas convocatorias de calle. Mira, son dos cosas absolutamente distintas. Porque la convocatoria del mes de febrero fue una convocatoria que promovió más la polarización política en el país que la defensa de los derechos de los venezolanos que menos tienen y que están pasando más necesidades. Yo hace poco tiempo estaba en Barinas y en una calle estaba cerrada. Cuando vamos a averiguar qué pasaba, era que las amas de casa, las señoras de ese barrio, habían sacado sus bombonas de gas porque no tenían gas con este tema que trasciende y es transversal a todo el país y la pusieron en la calle. ¿Tú qué haces allí? ¿Tú te molestas con ello? No. Te comprometes con ellos a luchar para que esa realidad cambie porque tienen razón. O la protesta que se da en un barrio de Maracaibo por no tener agua durante tres o cuatro días. O lo que ocurre en Falcón que se va a la luz todos los días siendo un estado donde debería haber luz. Entonces, que tú le digas a la gente que no puede alzar su voz frente a eso es una aberración absoluta porque al final esta es una política en el gobierno. La política económica, la política social es una política que termina humillando al ciudadano, que lo termina secuestrando a una cola, que le quiere imponer una tarjeta de ratacionamiento a través de una captabuella, que es absolutamente inaceptable, que termina diciendo que los venezolanos somos contrabandistas. Ahora, esa es una protesta que tiene que tener contenido social y que tiene que servir para que las comunidades se organicen, que no tiene absolutamente nada que ver con la violencia. ¿Cómo hacer que...? Lo que tiene que ver es que con la organización popular cummieras a convertir ese descontento en voto efectivo para pasar la factura de forma democrática y pacífica a un gobierno que ya tiene el sol en la... ¿Cómo hacer que esas protestas con contenido, esas protestas tengan propuestas? ¿Cómo hacer que se trasladen a propuestas concretas desde el punto de vista político? Y también le quiero hacer énfasis en la segunda táctica que ustedes plantean, la plataforma única. ¿Van a hacer una convocatoria para unas primarias dentro de la oposición? Bueno, fíjate, nosotros creemos que todas estas protestas que se deben dar en términos de lo que significa elevar la voz del pueblo venezolano frente a la inconformidad que hay, que no puede ser vista jamás como algo que vaya en contra de nadie, sino en contra de la situación que está viviendo y de un gobierno que le está generando daño, yo creo que es absolutamente democrática, tiene que ser totalmente pacífica, pero tiene que terminar en algo concreto. La protesta tiene que tener un objetivo, que es cambiar la realidad que está viviendo el país. Para eso tenemos que hacer propuestas concretas de lo que haríamos en Venezuela si tuviéramos una asamblea nacional distinta, donde, por ejemplo, pudiéramos interpelar ministros, donde, por ejemplo, dejáramos de aprobar convenios para repartir petróleo a otro país, ni una sola más gota de petróleo a otro país, sino nosotros. Y también una propuesta para que podamos tener una plataforma única, de acuerdo como lo hicimos en el año 2010, donde las primarias sean una opción, donde el acuerdo sea una opción, pero donde en definitiva el pueblo completo pueda formar parte de esa plataforma y tener una plataforma lo suficientemente plural para que el sector que en algún momento creyó en el oficialismo y que hoy está decepcionado, nos vea como el gran factor de unión de los venezolanos y también el gran factor de cambio. En el marco de ese factor de unión, ¿por qué se ha demorado la selección del nuevo secretario general de la mesa de la UNED? Bueno, porque es una discusión entre más de 30 organizaciones, porque es una decisión que tiene que ver con un tema muy plural, y porque en definitiva lo que estamos promoviendo y tratando es de llegar a un gran consenso. Aquí no hay un dedo que impone nada, como ocurre en el gobierno. Y yo espero que esta semana se puedan estar tomando decisiones y anunciarlas, porque en definitiva lo más importante, que es el documento estratégico, que definió que las parlamentarias son nuestro gran objetivo y nuestra lucha organizada por que el pueblo pueda tener una voz, alzar su voz y luchar por un cambio, esa estrategia unitaria ya fue aprobada, y en definitiva lo que tenemos es que avanzar en dar muestras muy claras de que somos una alternativa para que el país pueda cambiar. ¿Qué día de esta semana se espera esa reunión? Mira, no la han convocado aún, están todavía todas las reuniones entre organizaciones políticas, y yo espero que ya a final de esta semana esa reunión de la MUC se pueda dar y se pueda hacer ese anuncio al país y que nos concentremos en la agenda de los venezolanos, que es en definitiva lo que la gente está esperando. Hablando de esa agenda, en el marco de las declaraciones que usted ofrecía ayer, decía, llamaba a los miembros de la oposición a dejar de lado las propuestas inviables y no atacar al gobernador Enrique Capriles ni a la unidad. ¿Cuáles son esas propuestas inviables que hay que dejar de lado? Mira, yo creo que toda propuesta que surge como un esquema donde tratas de distinguirte, distanciarte, dividir la unidad, son propuestas que son, en el fondo, muy egoístas en términos de lo que significa lo que el país está esperando y poco responsables con un país que está pasando grandes necesidades. Y en ese sentido creo que los quiebres, las rupturas que han habido, que se han hecho públicos en los últimos meses, tienen que quedar en el pasado. Si se aprobó un documento que establece que la ruta es democrática, electoral, que la protesta sigue siendo una herramienta en la cual debemos luchar para que esa protesta pacífica pueda terminar con una nueva Asamblea Nacional. Si nosotros hacemos de ese documento, nuestro norte no tiene por qué haber división. Si empiezas a generar planteamientos que no tienen apoyo en ninguna de las demás fuerzas políticas ni sociales del país, estás generando división innecesariamente. Cuando descalificas y llamas mentiroso a alguien que ha sido un valor de la unidad, estás cometiendo un daño irreparable porque al final la gente lo que nos ve es como peleándonos. Y ahí uno tiene que hacer un llamado a la responsabilidad, a la seriedad y a la madurez del momento en que estamos viviendo. Por eso creo que en Primero Justicia y en la Unidad Democrática, nuestro compromiso tiene que ser trascender el tema partidista y convertirnos en factor aglutinador de todos los venezolanos. Nuestro sueño es poder unir a los que ya están obstinados de este gobierno con los que están hoy decepcionados y que tienen que vernos a nosotros como un espacio donde ellos también tienen cabida. Todos aquellos que alguna vez se vieron de rojo y hoy están decepcionados de este gobierno, aquí tienen un espacio para luchar por esa Venezuela distinta que todos queremos.